Y, hey, muy buenas a la canal de Romeo Dolores, a bien buenas a vuestro canal, bienvenidos al canal de For Honor Vamos a jugar una partidita con Zanzu, compañeros, a probarlo un poquito más, ¿vale? No lo tengo muy catado, no lo tengo muy catado, como lo veis todavía, nada, lo que visteis un poquito en el directo Pero vamos a ver qué tal nos manejamos Me parece divertido, no me gusta, ¿vale? Pero bueno, vamos a ver qué tal se nos da, compañeros Nada, jugaré un par de partidas o tres, no mucho Pero bueno, más que nada, pues porque tengo ganas, porque me apetecía un poco de aquí de For Honor Compañeros, For Honor Venga, ronda uno Fight Venga, ven aquí Venga Vale Hey, ¿y por qué? Ah, es que yo contra este he pegado más bien poco Ah, he jugado muy mal No me sé el personaje, no me... Y encima, no me sé ninguno de los dos, o sea, yo a este yo creo que es la primera vez que me pego contra él, ¿eh? Es que no sé ni quién es Creo que es el... Es de la misma especie que el mío, ¿no? Este es el DLC de... De Marching Fire Me acaba de comer aquí el DLC... Madre mía, niño Madre mía Me humillan No, eso no me lo hagas, loco Eso no me lo hagas Eso no me lo hagas Eso no me lo hagas porque a la siguiente me cabreo, compañero O sea, me puedes ganar Pero tampoco... No te vengas aquí arriba No te vengas arriba Porque Venga 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 Venga, te lo estoy diciendo No te vengas arriba No te vengas arriba Compañero Pues porque... Nada Te puede pasar lo que te puede pasar Vamos que te vamos a hacer el empate Un poquito de concentración Soy muy malo este juego Lo sigo diciendo Mucha gente me dirá ¡Buah, Romeo! Pero de momento esa se la ha comido Y esa ¡Ey, ey, ey! ¡Ataca, loco! Eh, pensé que... Venga Ejecutado Le hacemos el empate Compañero El tío ya lo estaba celebrando La victoria Pero aquí Se dice que hasta el rabo Todo es toro Venga, va Vamos ahí Vamos ahí Me has hecho dos veces La misma entrada Y eso se castiga Venga, va Recarga Recarga esta mina Recarga esta mina ¡Oh, qué... ¡Buah, tío! ¡Qué pena, loco! Me he precipitado En darle el golpe fuerte, tío Para hacerle la ejecución Y la he cagado ahí, eh La he cagado ahí La he cagado A ver qué me das Guapo Qué de cosas me das más ricas Nada, vamos a buscar El nuevo oponente Gracias por participar ¡Qué pena, tío! Nos hemos quedado A nada y menos, eh A nada y menos ¿Vamos a ver Echamos dos, tres combates? Lo que pasa es que el matchmaking Como es tan lento, tío Pues no sé si dará tiempo Para mucho más Espero que sí Espero Pero bueno Ya os digo Si echamos dos combates Bien, a gusto quedamos Porque, madre mía Compañeros Está Está el matchmaking ¡Ojo, ojo! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ultimate Slav! El eslavo ultimato ¿Qué ultimato? El último eslavo Madre mía A Kenshi Ese es Kenshi, me parece Que se llama, ¿no? O sea Romeo La estás liando con los nombres Ese es Kenshi Venga, hombre Me pones un prestigio dos Aquí que el tío este Ha jugado más horas Con este que el copón Y yo con el mío Que lo he usado cuatro ratos Venga, nos van a estampar otra vez Nos van a estampar Pero vamos Pero bien estampadito ¿Sabes? No, 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 no Este nos puede buscar por algún lado Vale, sí, sí Me parece mejor Me parece mejor No, 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 no Ponte ahí Ponte ahí Que te pongas Que hagas Caso A los mayores Bueno, he hecho caso a los mayores No me gusta este mapa, tío Porque te puedes caer Para todos los lados No me gusta Me gustan los combates Mira, me da igual ganar Que perder, tío Pero lo que no me gusta Es cuando te tiran Me parece lo más Ponzoñoso del juego Y no me gusta nada O sea, me gusta el combate eso Pues que esté aquí Pam, pim, pam Mira, ves esta zona del mapa Así que, por ejemplo, me gusta Pero es que la otra Que si te tiran por la barandilla Que si te tiran al agua Y es que, ojo, ¿qué pasa? Que la armadura en una fuente Se moja Y no puedes usarla más Y nos estampa otra vez A ver, este sabíamos Que nos iba a estampar Este sabíamos Que nos íbamos a estampar Que, hombre, claro Cuando ganas Pones buen combate Yo no pongo nunca buen combate Gane o pierda, tío Vale, aquí tampoco Nos podemos caer, creo, ¿no? Venga, tío ¿Y mi toque rápido? Es que Yo a este juego Literalmente Han tenido un fallo Desde el día uno ¿Vale? Y es que Según manejes a un héroe Te tenía que salir El matchmaking O sea, tú elegir el héroe Antes de De iniciar la partida ¿Vale? Y en función Al Al prestigio que tengas Con ese héroe ¿Sabes? Madre mía Mira, ojo Lo hago fatal Y me dan un premio Vale Buscar nuevo oponente No tenía pechera Para este Me parece, ¿no? No Porque solo tengo un pecho O sea que Mira, le tenemos un pechito puesto Madre mía Qué cosa más fea, tú Míralo Míralo Me faltan Me faltarían cosas en el Ah, no, no Pues tengo todo ya Incluso tengo dos brazos Mira, tengo dos brazos Uno del derecho Y el izquierdo Pero es que me gusta Estéticamente Bueno, este, mira Lo voy a demoler Uy, no Que lo he equipado Este lo voy a quitar Porque nada le pan Así Lo tenemos Ala Apañado Vamos a echar un último combate Tío, a ver si ganamos una ¿No? Por favor Por favor ¿Veis? Es que tengo muy poquitas horas echadas Tengo Prestigiados a muchos vikingos Pero no tengo Casi nada hecho ¿Sabes? Lo mío Vaya escucha Ya Pero es lo que hay Un centurión Ese es el centurión No, ese es el gladiador Ese es el centurión Este es el centurión Este lo habían Lo habían nerfeado Me parece Lo que pasa es que este hombre Pues lo mismo ¿Veis? Dos prestigios con el personaje Pues tiene más horas echadas Con el personaje que yo Que no es excusa Porque por ejemplo Yo tengo más prestigios que él Pero oye Los prestigios que yo tengo Pues No, a la empana A la empana Vamos a ver Centurión Si te podemos ganar Mierda Siempre se me olvida Que el centurión Tiene un montón de ataques de esos Que pesado es, tío Ahora le voy a hacer el esquive Para el otro lado Y para tu casa Y vamos a hacer lo mismo Ala, como lo ha hecho Pues lo hacemos nosotros Le hemos de ganas de casualidad Sí Pero oye Hay que hacer el paripay Es que ahora se enfada ¿Veis? Ahora se va a enfadar Me va a atacar en carrera Y yo no lo voy a saber esquivar Vale, hay que mantener un poco la distancia Es que es muy pesado este Ronda 4 Ronda 4 Ojo Todavía tenemos posibilidades Ojo Que todavía tenemos posibilidades Ojo Que todavía tenemos posibilidades Niño Ojo Que todavía no está nada dicho Emoción hasta la última ronda Loco Emoción hasta la última ronda ¿Sabes? Pero en las tres partidas Además Venga, tío No ha empezado el movimiento suyo No ha empezado el movimiento suyo Ala, venga Este juego me ha timado Este juego me ha timado Compañeros Tres estampadas Esta última no estoy de acuerdo No había iniciado el movimiento suyo Y el mío ya estaba casi su boca Lo que me daría Ese ataque Y otros mayores ¿Vale? O sea que No estoy de acuerdo Hay que verlo en el bar ¿Vale? Hay que verlo en el bar Así que espero que os haya gustado Si os haya divertido Si así no deis en dar dedito arriba Y me sacáis una sonrisa Suscribíos Si no estáis suscritos Compartid este vídeo Si tenéis un amigo muy, muy guay Llegáis, tío Tienes que ver este vídeo de sí o sí Y nos vemos en la siguiente Agur, penur